La estrategia de la Heraci Plus, la nueva edición de Heraci Plus y el plan local de intervención en zonas desfavorecidas para Linares 2024-2028. En cuanto al concepto de subvenciones y el importe, como todos sabemos, el pasado mes de noviembre, concretamente el 30 de noviembre, el Ayuntamiento de Linares solicita una subvención al amparo de la orden 13 de noviembre de 2023, por la que se aprueban y se regulan las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de competencias no competitivas y para llevar a cabo esas estrategias que permitan desarrollar esos itinerarios de inserción sociolaboral para todos aquellos colectivos en riesgo de exclusión social de las zonas más desfavorecidas. Todo ello al amparo de lo que se conoce como Heraci, que es la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, que viene cofinanciada por los fondos sociales europeos, por el Fondo Social Europeo, plus en un 85%. Como digo, finalmente fue en diciembre, concretamente el 27 de diciembre, cuando se aprueba resolución definitiva y se consignan, bueno, se aprueba esa resolución definitiva por parte de la Dirección General de la Protección Social y de la Barriada de Actuación Preferente y se consignan, se entrega o se asigna una subvención para tal fin, para Linares, de más de 2,5 millones de euros. En concreto, se asignan 2.539.032,46 euros, que se reparten en cinco anualidades, con el siguiente deglose presupuestario. Para el año 2023-2024 se consignan 381.754 euros y los siguientes años consecutivos, hasta 2028, en este caso 2027-2028, sería un importe correlativo de 539.319 euros. Como digo, para Linares se han consignado 2,5 millones de euros para actuar en las zonas más desfavorecidas. Concretamente, se van a actuar en los barrios del Cerro, La Zarzuela, San Antonio, La Esperanza y Los Arrayanes. En estas zonas desfavorecidas se van a llevar a cabo itinerarios personalizados de inserción sociolaboral, de los que se van a beneficiar más de 570 personas que actualmente en Linares se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En cuanto al contexto, para contextualizar un poco esta situación, es decir, que cuando hablamos de vulnerabilidad social, cuando hablamos de exclusión, cuando hablamos de pobreza, pues siempre nos referimos… O es un hándicap, ¿no? Aumenta aún más este carácter. Cuando hablamos de zonas en concreto, zonas muy delimitadas, cuando hablamos de una delimitación geográfica, porque en este caso la vulnerabilidad, pues se pronuncia aún más, ¿no? Por tanto, es importante no solamente actuar con cada una de estas personas, sino que es muy significativo y es muy necesario actuar con toda la población que viene afectada por esta vulnerabilidad social y con toda la ciudadanía, porque es la única manera de que exista esa cohesión social. También, igualmente, cuando hablamos de vulnerabilidad social, hacemos referencia a un carácter multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, entre muchas otras cosas, que estas personas que viven en la zona más desfavorecida de Linares, pues tienen dificultades para adquirir su plena ciudadanía, tienen dificultades para conseguir sus plenos derechos y, por tanto, es importante hacer esa reestructuración de las estructuras sociales, sobre todo de las políticas activas, ¿no? Pues de igualdad, de vivienda, de educación, de empleo, de seguridad ciudadana, etcétera. Y, por último, también decir que este plan, esta estrategia, lo que persigue es, pues de alguna forma, compensar para que todas estas personas puedan tener un acceso directo y fácil a lo que es la protección social en sí, ¿no? Es decir, a los servicios sociales, como hemos dicho, la educación, a la vivienda, al empleo, en fin, a todo lo que suponen servicios sociales y protección social, de la que disfrutamos el resto de los ciudadanos. Como digo, este proyecto ERACI, que se marca dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social, pues requiere de la participación de toda la ciudadanía y requiere también de un diagnóstico, bueno, que se va a realizar a nivel de Andalucía, pero que concretamente, en nuestro caso, pues nos vamos a centrar en Linares. En cuanto al periodo de ejecución de esta estrategia de este plan, va a ser, como he dicho anteriormente, de cinco años, a contabilizar desde el 1 de enero del año 2024 hasta el 31 de diciembre del año 2028. En cuanto a los conceptos subvencionables, estos van a recaer íntegramente en la contratación de personal que va a ir adscrito a servicios sociales comunitarios. Estas personas van a salir de las propias bolsas de trabajo que ya tiene creadas el ayuntamiento para tal fin, es decir, para la contratación de ERACI, y en concreto se van a llevar a cabo trece contrataciones. Se va a contratar a un psicólogo o una psicóloga, cinco educadores o educadoras sociales, cinco trabajadores o trabajadoras sociales y dos integradores o integradoras sociales. En cuanto a las actuaciones que se van a llevar a cabo, a partir de este momento, todas las actuaciones que se van a llevar a cabo con respecto al plan local de intervención en zonas desfavorecidas, es precisamente eso, es decir, reformular ese plan local de intervención en zonas desfavorecidas de Linares. Sería el nuevo plan para 2024-2028. La primera actuación, como hemos dicho, sería la actuación de contratación de personal. Esta contratación de personal se va a hacer en dos fases. Primeramente, se va a contratar al equipo motor. Esa contratación va a tener lugar en marzo y va a estar constituida por un psicólogo o psicóloga, un trabajador o trabajadora social y un educador o educador social. El resto de contrataciones se van a llevar a cabo en mayo y, como digo, se completarán hasta el total de trece contrataciones, como he mencionado anteriormente. La segunda actuación que se va a llevar a cabo es analizar la situación actual. Es decir, vamos a hacer un informe de cuáles son las debilidades y las fortalezas. Es el momento de autoevaluarnos, de ver lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en la anterior edición, de ajustar esos procedimientos a los nuevos cambios sociales y políticos del momento y, en la medida de lo que se pueda, a ver si hay que simplificarlos y, bueno, si es posible, hacerlos más útiles y más prácticos. Y la tercera actuación, pues, precisamente es la redacción del plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Esta redacción tenemos para hacerla seis meses. Esos seis meses empezaron a contabilizar desde el mismo momento en que se aprobó la resolución definitiva, que, como dije anteriormente, tuvo lugar el 27 de diciembre, por parte de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente. Y desde ese mismo momento tenemos seis meses para redactar este plan local. Como he dicho anteriormente también, esto es una actividad de la entidad local en su conjunto, que requiere la participación de toda la ciudadanía y, bueno, requiere de un informe de un previo diagnóstico que nos permita elaborar esa estrategia, pues, para, precisamente, subsanar o corregir aquellas deficiencias que se detecten en estas barriadas de Linares. Por tanto, las fases, ¿no?, para poder llegar a esa redacción final del plan local, pues, van a ser, precisamente, la contratación de ese equipo motor. Después se van a reafirmar o se van a reactivar lo que son las estructuras de gobernanza, es decir, el plan local de impulso comunitario. Lo que se va a hacer es sistematizar todas las actuaciones y todas las mesas sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Pues, las mesas sectoriales de igualdad, de empleo, de vivienda, de educación, de seguridad, de participación ciudadana, etcétera. Posteriormente, se va a hacer un informe y un diagnóstico participado. Se van a establecer una serie de ejes, una serie de medidas y una serie de, pues, de objetivos que se van a llevar a cabo, sobre los que se puede plantear el propio plan. Y, por último, se van a hacer o se van a establecer cuáles son las actuaciones que se van a llevar a cabo, finalizando, como no, con la redacción, la propia redacción del documento del plan local de intervención en zonas desfavorecidas. Como he nombrado, la comisión local para el impulso comunitario, de impulso comunitario, es una herramienta o es muy significativo para que el plan local de intervención en zonas desfavorecidas tenga su éxito, porque toda la estrategia en sí requiere de un trabajo en red, requiere de una participación y de una colaboración entre todos los agentes implicados. En este caso, estamos hablando de que tiene que haber una coordinación de lo que es la corporación local en su conjunto, es decir, el ayuntamiento. Es un carácter transversal, es decir, una participación activa de todas y cada una de las áreas, de todas y cada una de las concejalías que conforman el ayuntamiento de Linares y, por tanto, es una actuación unánime de toda la corporación local. También están implicadas las administraciones públicas, es decir, educación, empleo, salud, vivienda, seguridad social, servicios sociales, etcétera. Por último, también están implicadas todas las entidades privadas. Estas entidades privadas son las entidades del tercer sector, son aquellas entidades sin ánimo de lucro, en concreto, que intervienen en estas zonas o que han intervenido en veces anteriores en estas zonas. Entre ellas se encuentran Cruz Roja, Don Bosco, Inserta Andalucía, Mundo Acoge, La Liga para la Educación y la Cultura Popular, AIMPER, Escuela de Economía Social, Fundación Secretaría de Ojitano, Paraj, Facali, Centro Cultural Poveda, Cáritas y Aplijer, entre otras. Y el último agente implicado, pues, todo el tejido, todo lo que es el movimiento asociativo de Linares y la ciudadanía en general. El objetivo que se persigue con esta estrategia, con este plan local de intervención en zonas desfavorecidas es amplificar y diversificar, es decir, llegar a todas aquellas personas en riesgo de situación o en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social a las que no se llegó con el anterior plan, era así. También que el ciudadano se sienta partícipe de todas las actuaciones que se llevan a cabo en su barrio. También que la intervención profesional sea totalmente fluida y sea coordinada. Y también que existan unas metas comunes, pues, tanto por parte de la ciudadanía, como por parte de la clase política, como por parte de los profesionales. Es decir, el plan local de intervención en zonas desfavorecidas pretende ser un documento que genere una serie de compromisos y que, a su vez, suponga una exigencia para todos los agentes implicados, es decir, para las entidades públicas, las entidades privadas y para la ciudadanía de Linares en su conjunto. Por poner algún ejemplo de las actuaciones que se llevaron a cabo en la anterior estrategia ERACI en el anterior plan local y que puedan servir de base o que puedan ayudarnos a determinar cuáles van a ser las próximas actuaciones que se van a determinar con la nueva estrategia ERACI Plus, pues, en número algunos de ellos. El itinerario de inserción sociolaboral, talleres de motivación, talleres de acompañamiento prelaborales, creciendo y trabajando en familia, el programa Together, el blog Enredados, movilización de recursos económicos y formativos que apoyen al estudio, comisiones de asentismo escolar, programas de ciudades ante la droga, visitas domiciliarias, impulso del Plan Estratégico de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Ciudades de Linares, verano activo, conéctate, programa Igualándonos o el programa de alimentación infantil. Así se van a trabajar, como digo, en estos seis meses hasta formular o redactar un total de cuatro ejes de actuación, 46 objetivos operativos, 73 medidas y hasta 110 actuaciones que lo único que pretenden es procurar la inserción sociolaboral de los vecinos de estas zonas más desfavorecidas de Linares para, de alguna forma, hacerlos partícipes, hacerlos ciudadanos de pleno derecho, mejorar su calidad de vida y, de alguna forma, también mejorar el bienestar social de toda la ciudadanía de Linares en su conjunto. Creo que esta es más o menos la formulación y los plazos para redactar este Plan Local de Intervención en su objetivo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias por ver el video.